¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Desde casa, hoy. Al final, estudiar poco sirve para algo. ¿Estás currando de ello ahora? Bueno, algo parecido. Sí, más o menos. Estoy buscándolo. Es algo parecido. Quiero buscarlo. Digamos que estoy trabajando. ¿Dónde estás currando? En una distribuidora de plástico. Pues no tiene mucho a lo ver. Al final, es económica. Todo engloba... Claro, claro. Todo vale. Todo es de la madre tierra. Es verdad, claro, al final todo cuenta. Al final, AD engloba todo y no engloba nada. Está de puta madre eso. ¿De dónde eres? Yo de aquí, de Madrid. ¿De qué zona? De Fuencarral Pueblo. De Fuencarral Pueblo, es verdad, eh. Yo nunca he robao algo en la vida. Robao, de robar. Yo no. Cuéntame. Que sí. ¿Te imaginas? Hijo de puta soy. Mande, ya te vale. Qué vergüenza. Qué asco, soy el hombre de Fuencarral. Qué asco me dais. Vamos a eso. Bueno, pues íbamos al cumpleaños de un colega y íbamos sin ningún tipo de ganas a la fiesta. De hecho, no llevábamos ni alcohol. Fuimos simplemente, pues, por tachar y cumplir. Y llegamos... Sí, sí, sí. Llegamos ahí y estábamos hablando y demás y de repente yo conté una historia con mis amigos de cuando tenía 18 años que jugamos a un juego que se llama el duro. Pues son con vasitos de estos, más o menos, con alcohol duro. Ah, bueno. Cada uno tiene su vaso y luego en el centro hay un vaso de chupito y con una moneda que hagas una ronda y al que le cae la moneda de rebote, bebes. Y si caes en el del medio, beben todos y el último que apoya se ve también el del medio. Madre mía, el caso es, claro. Y no sé por qué salió... Esto es deporte olímpico en Bagaluf. Este juego, que lo sepáis. Fuimos a una tienda de enfrente que había, comprimos dos botellas. Las dos botellas entre ocho nos duraron 15-20 minutos. Fuimos a por otras dos. Y lo del polvo. Vamos a hablar del polvo, que estamos en muchas vueltas. Yo estaba con una chiquilla ahí de rollete de Erasmus y demás y pues al parecer era su casa donde se hizo la fiesta. ¿Nacionalidad ella? Española. Española también. Española. Y pues nada, cuando al parecer luego se terminó la fiesta, bueno, supongo que me acostaría. ¡Al lío! Supongo que me acostaría. ¡Lo de pollar! Me acostaría. ¡Yo nunca! ¡He vomitado mientras pollaba! ¡Ha sido un chino! Nos acostábamos y pues claro, al final pues el barco del movimiento de las olas pues al final pues tuvo que venir el reflejo. ¿Pero fue durante? Sí, sí, fue durante. ¿Pero me puedes hacer como si fueran dos muñecos donde estabas tú posicionado? Como si fuera un juicio. Yo estaba... A ver... Tú estabas así. Claro, yo estaba... Ella dámelo todo y tú me lo sigues mareando. O ya mírame. O de repente ella era mesa camilla. Yo estaba estrella de mar porque... O era así, así o así. Así, vale, bien. Yo estaba estrella de mar porque claro, net. Estrella de mar. Después de eso no dábamos para mucho. Al hombre coma. Claro, estábamos para lo que estábamos. Después de pollar ella le dibujó con una tiza alrededor. De hecho, creo que sigue la silueta ahí. Y pues nada, pues del ajetreo pues tuve que... Del ajetreo. Tuve que saltar por la borda. Hostias, pobre. En su casa. En su casa. Y lo de después no se cuenta, ¿no? Que es como recoges lo que tengo más cuerpo, ¿no? Yo ya dibujo que bien. Yo no tengo... Traigo un señor y me follo al más tonto. Lo peor es que tengo que decir que creo que no tengo el recuerdo de recogerlo yo. Hostias, qué putada. Qué jefe. Sí, qué máquina, dice uno. Qué putada. Hostias. ¿Y te quedaste a dormir allí? Y me quedé ahí a dormir. De hecho, esto me lo contaron y luego ya me vinieron los típicos flasazos al día siguiente. ¿Y qué te dijo ella por la mañana? Lo de buenos días, desgraciado. A ver, es que esta segunda... Sí, a ver, es obviamente... La colleja te la llevas, pero bueno, al final tienes que dar el pecho. ¿Volviste a follar con ella? Sí. Aplaudes a ella, no aplaudes. Aplaudís por ella. Qué bien tienes que hacerlo para hacerlo así y acabar otra vez repitiendo, ¿eh? Muy bien. Hay que saber engañar, ¿no? Pues muchas gracias. Muy bien. Esto es la carrera. Un aplauso a nuestro amigo. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Alejandro. Llévate el vaso. Llévate el vaso. Llévate el vaso. Bueno, ya está, vemos en el que va esto, ¿no? Bueno, hoy os voy a presentar ya el invitado. ¿Está preparado ya? ¿Está por ahí preparado? Hoy el invitado de hoy es súper guay. Iba a venir un invitado y viene otro, que es una putada. ¡Oh! Hoy viene un vecino mío. Es una putada porque a última hora el invitado que venía era muy guay, pero viene un vecino mío. Y es una mierda, pero quiero que conozcáis a mi vecino porque es un tío muy de puta madre. Es artista también, que es una cosa que mola, excepto que había llenado esto para ver a alguien, bueno, un seguro famoso, lo siento, pero es mi vecino. Y es alguien muy guay. Admírate, a los artistas siempre se les admira por lo que hacen o también por cómo son. Pues, yo creo que a esta persona yo la admiro más casi por todo junto, por cómo es como persona. para mí hoy es un honor presentar a una de las personas que más admiro como persona en el mundo. El mundo te quiere, es que el mundo te quiere, es que encima toda España te quiere, pero es que te quieren por algo, es que te quieren porque es un honor para mí y un placer decir que está hoy en Yo Nunca el gran Dani Rovira. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Este barro de ilusión! Es que, claro, aquí ha pasado gente que no les conoce ni en su casa, de repente viene Dani y es como ¡Qué guay! Me hace mucha ilusión, te quiero mucho, muchísimas, muchísimas gracias. La ilusión es mutua. Ya, tío, de verdad, me mola mucho. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy bien. ¿A qué mola? Tenía muchas ganas de venir a... Ahí pago seis pavos y ahí visto a Rovira, o sea, ya pude ir. De hecho, estoy por cerrar temporada ya, Dani. No, 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 estamos en febrero. Queda mucho. O sea, ya tenemos... Mola porque estamos despreciando a los siguientes invitados, o sea, es como la semana pasada vino Angie, la semana pasada vino Angie, o sea, llevamos un ritmo de invitados. Hombre, Angie, Angie es la hostia, o sea, Angie es un amor. O sea, yo creo que la siguiente semana o viene ya Bardem, con Penélope aquí, o sea, le pueden dar por el culo. Jesucristo. Hola, soy Leticia Sabater, cómeme la polla, Leticia. No, porque no, es igual. Leticia, estoy detrás de ella y no viene nunca. Bueno, ¿te mola el rollo? ¿Te gusta esto? Me gusta mucho, sí, sí, yo esto, le jugaba esto, la última vez que jugué fue hace 20 años, 22 años. ¿En serio? Es una edad, entonces, ya tienes dos años menos que un bosque. Sí, sí, es una edad y es una manera de decirte que es una cosa como muy adolescente que tú lo has traído a la adultez. Está muy bien. Esto es como cuando un viejo se hace TikTok, es lo mismo. He llegado a este nivel, ¿sabes? Sí, es genial, es genial. Es como meter TikTok en Facebook, ¿no? Es como, hola, queremos bailar. Han mezclado un juego de una época adolescente en una cosa adulta, está muy bien, está muy bien. Lo que viene es como La culpa la tengo yo que he venido, o sea, no te puedo criticar. Es como meter en Disney Channel también petanca kids. A lo mejor también sería un poco el juego. Pues esta es la movida. Ya no lo ha hecho nunca para que veas de qué va esto vamos calentando con alguien del público. Las cosas las escriben la gente. Las escriben ellos y si te lo has hecho, bebes y luego yo ya te iré apretando porque es que necesito hacerte preguntas. Bueno, he mentido en el currículum vitae. Yo sí, ¿no? Todos, ¿no? ¿Tú? Tú, a ver, Dani, que tú no has sido famoso de tu puta vida, que en la época también que yo no he mentido nunca, ¿verdad? O sea, voy a ser muy sincero. O sea, escúchame, si te soy sincero en esto. Llegó el hijo del papa, me cago en la puta, de repente. ¿Que no he mentido? ¿Que no he mentido en el currículum vitae? Nunca, nunca, nunca. He hecho muy pocos, también te digo. Ya, es que claro, ¿te quieres andar de luz? ¿En qué? Es que claro, yo tampoco. Dijiste que tenías el carnet de manipulador de alimento y no lo tenías. Yo con esta pinta. Y manejaba la comida, en plan. Yo sí, a lo mejor mentir así como cómicos, tenemos que mentir mucho al principio, ¿eh? Sí, para decir que hacemos cosas muy guays. Un currículum de Word, de hacer un Word y entregar y decir nivel medio de inglés, ole tu polla, eso lo has hecho. No, yo no. ¿Alguien ha mentido muy nivel Dios? Nivel Dios de decir, mira, y aquí sigo. Como decir, bueno, como casado, a lo mejor, que mentió en el suyo. ¿No? Mira, yo nunca he corrido una maratón, mira, de repente. Yo nunca he corrido una maratón. A ti, que a lo mejor tú vives encima de una cinta todo el rato. ¿Entonces tengo que beber? Claro, si lo has hecho beber. Sí, sí, claro. ¿Sí? Joder. ¿Cuál es lo más loco que has hecho? Lo más bestia que has hecho corriendo ya, porque a ti ya se te ha ido. ¿A nivel físico? Sí. Pues igual follar muy borracho como aquel amigo. Venga, yo nunca he follado muy borracho, venga, animados a la cinta. De hecho, ahí ando, ¿eh? ¿Sí? Yo nunca me, espera, déjalo ahí otra vez. Yo nunca he echado un polvo ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién es ella? ¿Y quién soy yo? Esas cuatro preguntas que acabo haciendo. Muy bien. Vamos a jugar, empezamos a jugar. ¿Qué ha pasado? ¿Y en qué idioma me voy a plantear el día? ¿Y dónde está mi coche? ¿Y dónde está mi coche, colega? Ahí me ha pasado lo de dónde está mi coche. Ahí me ha pasado. Un montón. Ahí me ha pasado. Yo recuerdo una vez con una muchacha, me avergüenzo mucho de esta, pero fue… ¿De esta anécdota o de esta muchacha? De las dos cosas. A ver. Porque siempre una va hilada a la otra. Pues sí. Nunca hay orgullo porque la última hora somos un poco… Es juntar broza con broza. Es juntar un poco despojo con despojo. Sí, pare suelto. Si juntas despojo con despojo, pues son las seis de la mañana. Yo nunca he subido con petardos al tejado y casi prendo fuego en la casa del vecino. Está aquí mi portero de la finca. O sea, es genial. ¿Qué está? Sube, sube, sube. Un aplauso. ¡No, pero no! Un aplauso a Félix. Es que él es el portero de la comunidad y ha venido hoy, casualmente. Es el que me vigila la moto. Es el que te vigila la moto. Entre otras cosas, claro. ¿Qué tal, Félix? Cuéntanos. Es que esto me pasó el año pasado. A mí en… Yo nunca he subido con petardos. Es que es mentira esta historia. No, no, pero bueno. Es que es mentira. Pregúntale a Ramón, ¿verdad? No sé quién es Ramón. Ramón, tu vecino. ¿Pero qué ha pasado? Yo es que esto, pero ¿cómo haces esta mierda en un programa que hay un señor famoso que tiene un goya? ¿Cómo le podemos meter esta goya? Porque lo primero, yo no sabía que venía él, pero a la que haga estar él, mejor todavía, porque casi le prende fuego a su casa. Que no es verdad esto. Pero que subió Nochevieja a tu terraza a poner petardos. Que no es verdad esto, ¿sabes? Hace dos años de esto. Lo cuento yo, lo cuento así. ¿Sabes lo que opino yo de los petardos, no? Por eso, por eso. Que tiene perro. Que tengo tres putos perros en mi casa, hijo de puta. Pero no estabas. No. Estaría rodando una película de 77 que haces a la semana, pues en esa época, hijo de puta, no fue tanta así. Qué buena, me ha gollao. Mira. Mira, ¿eh? Se te ha vuelto un poco el juego en tu contra, ¿puede ser? Yo nunca. Es guay. Mira, yo cerebro en mi casa siempre, con muchísimos amigos. Mucho. Pero la gente, tengo esta pinta de aspecto de politoxicómano con la que yo vivo y convivo y estoy súper… Soy como Julio Toledo después de la heroína. Yo lo sé. Yo vivo con esto y estoy súper feliz. Eso es el vídeo, por no hablar del audio. ¿Por qué no? Soy entrando a un túnel todo el rato, ¿sabes? Parece que te has tragado a Barry White enfermo de sífilis. Soy cuando tiene los Airpods con 1% de batería. No, no, no. No te oigo bien. Darth Vader es Gracita Morales a tu lado. Hijo de puta. Es verdad. Desde los 6 años, ¿eh? Es que es guay. Soy como cuando escuchas a través de un portero automático. ¿No? Yo digo hola y la gente me dice cartero comercial, nada más grande. Yo cada vez que me llamo por teléfono digo que han secuestrado a alguien de mi familia. Tienes voz de secuestrador de cuando te distorsiona. No, pero que eres muy majo, Raúl. Pues hasta aquí. Gracias, Tony. No te imaginas. Entonces, yo, un momento de los años le preguntábamos que el primer año que vinieron los niños, yo soy padre, tampoco me pega, pero soy padre. De mellizos. De mellizos. Y son guapos y todo. Son guapos. Son rubios. Sí. Mi mujer no. Y es muy preocupante esto. Ya, pero a mí no me mire. No, te estoy mirando el pelo. Y otra cosa no puedo decir. Este año, que es el último que te queda. Y ni eso. Pues nosotros todos los años y viene un amigo de Valencia siempre y compra kilos de pólvora a punta pala para sustar a tus perros, Dani. Sí, ya está. Esto es lo que es. Entonces, lo montamos y tal y ya está. Ni más historia, ¿no? Pues tiramos los petardos y ya está. Y el día uno viene mi mujer, me despierta y dice está el vecino enfadado pegando mis voces. Ramón. Un señor que yo no conozco. Ah, claro. Mi vecino de mi portal. Raymond. Vamos a ver. Es que justo nosotros somos vecinos de bloque, pero no de pared. Somos de portales diferentes, pero si yo tomo el sol en bola, él me ve. Sí. De hecho, tengo siete fotos por si mis hijos un día les va mal. De hecho, te he dado imagen, te he dado para muchas partes. Me has dado para muchas pajas. Pero yo me he callado. Me he callado siempre. No, pero joder, enténdeme. Pero el caso es que tiro los petardos y me despiertan y es un paseo. Pues decía un tipo que el aire acondicionado de su casa lo había roto yo. Digo, no. Porque eso luego cae, ¿no? Porque, o sea, la movida es que yo vivo en una terraza tal al lado. Hay una terraza de estas el típico. Ah, eso fue lo que pasó. Así fue. Pues eso con el aire acondicionado. Dice el tipo que en su tejado yo había subido a su tejado y es mentira. Entonces el tipo me dijo que le pagara el aire acondicionado. Le dije que no. Y esto me va a seguir discutiendo. Y un día me dijo te voy a mandar me mandó la factura del arreglo y yo le mandé un dibujo de mi hija. Dije, total, cada uno manda lo que tiene en su casa. Y esta es la historia. Y, de hecho, el vecino lo que ha hecho ha sido poner una abeja para que no pase para allá. Que me viene bien ahora patar los cohetes. Ahora me viene de puta madre porque ya tengo una abeja y ya no puedo atar con un alambre. Gracias, Ramón. Vale. Venga, vamos a seguir. Yo nunca he meado en el mar. ¿Has meado en el mar alguna vez? No, pero esto es como yo nunca. Y cagao. ¿Has cago en el mar? Yo nunca he cagao en el mar. Tienes más gorda. Yo nunca he follado en el mar. Las tres a la vez. ¿Cuántos verbos te sabes? En el mar. Venga, yo nunca he meado en el mar. Hombre, yo sí. También claro, Fer, ya estás aquí. Quien no haya meado en el mar es quien no ha visto el mar. Claro. Venga, vamos subiendo. Yo nunca he cagao en el mar. No, yo no he cagao nunca. Venga, Dani. Que no, que no, que no. O sea, de repente, ¿de repente nada? No, no, no. No, porque... Es que al final... Espera, 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 que está... Venga. Escucha, que está aquí, Dani. Venga. Venga, muy bien. Espabila. Pero vosotros no sabéis que... Que el mojón coge querencia y al final tiende a ir para ti. Que esté muy... Eso vuelve. Eso vuelve. Para ti es tuyo. Es tu padre. Es su padre. Es muy animalista. Y nos va a poner en las pilas. Hombre, tampoco me he cagao encima de un caniche. No, no, yo no tengo... Me he cagao a un delfín. Oye, ¿dónde está el delfín para ti? No hago esto, joder. ¿Cómo no? Encima le has cagao en el respiradero para matarlo. ¿Sería guay? No, simplemente que no... No ha pasado. No tengo nada en contra de la gente que caga en el mar. ¿Te imaginas? Simplemente que no... Que Greenpeace dice un anuncios diciendo no caguéis en el mar porque tapáis el agujero a los delfines. Claro, claro, claro. No, yo nunca he echado un polvo en el mar. ¿Entero? O sea, ¿qué entendemos por polvo? Bueno, claro, entero. ¿Entero cómo es? ¿Por qué lo dices? Pues hasta empezar y acabar. Y vomitar. Y vomitar no, pero... Mira. Pero un par de embestidas. Sí, un par de embestidas, sí. Sí, un par de embestidas, sí. Un par de embestidas, sí. Muy bien. Y te fuiste... Luego teniendo el apartamento a 50 metros diciendo oye, vamos a ser inteligente. Y te fuiste por no molestar a los peces, ¿verdad? Porque ese es tu nivel, ¿no? No, pues no, no. Porque Rovira todo lo hace por pensar en los naces ruidos. No, porque hacía mucha resaca y ya no sabía nadar. Porque si voy a mucho, viene Aquaman para él. Había mucha resaca y ya no sabía nadar. Lanza tú este. A ver. Yo nunca he ido de fiesta con mis clientes. ¿A qué se refieres? ¿Quién ha puesto esto? Nosotros como cómicos, ¿quiénes son nuestros clientes? El Habita. La gente. Cli... Con ellos. El dueño de un sitio que nos contratan para hacer monólogo en nuestro cliente. O ver, veros los jefes. Veros todos. Nuestro cliente es el público. Yo nunca me he ido de farra con el público. Ver veros todos. Sí, no. Pues yo no he hecho otra cosa en mi vida. Que salir de fiesta. Y luego, fíjate, y luego acabas te dando dos investidas en el mar y a casa. Yo nunca me he meado encima esta mola. ¿Quién se ha meado encima alguna vez? Que levante la mano. ¿Los dos? ¿Los tres? ¿Cuatro o cinco? Espérate, espérate, espérate. ¿Quién lo ha puesto? O sea, que ya controlabais los esfínteres a los dos años. Venga, hombre. ¿Tú también encima alguna vez? ¿Tú? ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, un aplauso. Ven aquí, fuera. ¡Una torta feliz! ¡Llévate el vaso! ¡Llévate el vaso! ¡Felix, gracias! ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, amigo? Hola, Alejandro. Hoy todos somos Alejandro. Díganse. ¿De dónde eres? ¿Fuencarral también? De Fuencarral, totalmente. No te creo. De Las Rozas. Te pegas, en Mar de Las Rozas. Te lo vamos a engañar. Llevas un outfit muy de Las Rozas. Así que las cosas... Ahí robamos cosas de más caché. Ahí robáis cosas de más caché. Ahí robáis, pues eso, a oyindamientos, partidos políticos, con más caché. ¿Alguna vez también encima cuándo fue la última vez? Claro, pues yo que sé, a los 13, 14. Hombre, no, adulto. No, no, adulto no. Bueno. Espérate, espérate. De repente, bebe. Bebe, 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 Alejandro. Espera, verá que no soy sincera y se mea esta noche aquí. A ver si nos vamos a poner un poquito tontos. No, hombre, pero... Borrachos alguna vez. Que no llegas, que no llegas. Y... Y no llegas. Hostia, ¿habéis visto fotos de Liam Neeson meado? No. No. Por favor. ¿De verdad no tenéis conocido...? O sea, ¿de verdad no habéis tocado este tema? No. Por favor, meteros en Google y poner Liam Neeson meado. O sea, hay un montón de fotos de Liam Neeson, el mega actor, que fotos con gente de hola, ¿qué tal? Y meado. Pero te estoy hablando igual que tiene como más de 20 fotos, meados en diferentes... ¿Qué lo hace muy a menudo? Que viaja con su propia bolsa y la vacía... Yo creo que ya como que le ha dado la vuelta al videojuego y como que ya le da todo igual. De verdad, ¿eh? A lo mejor aquí no hay cobertura, pero luego en casa... A lo mejor tiene un problemilla ese día. Pues no, pues... Nadie la avisó. ¿Ese día cuándo? Todos. Claro. También cuando ves estas fotos. Por la noche. Cuando pillas una buena racha, a lo mejor es el diseño del vaquero, que son dos iguales. Sí, sí, sí. A lo mejor es uno... Y le da igual, ¿eh? Y a lo mejor en un... Pero está como muy tranquilo. Pero igual está en una alfombra roja. Sí, sí. Está hablando con alguien, apoyando la pared, como diciendo, hola, me he meado. Me he meado porque soy Liam Neeson. Y puedo. Y me puedo mear porque soy Liam Neeson. Claro, claro. Y yo soy el que hace la lista de Shindle. O sea, que te callas la boca. Eso es. Y como me toco los cojones, te cago en el pecho. Te cago en los conductos respiratorios. ¿Por qué no? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a comerciar. A vender. Cosillas. ¿Cosillas qué? Eso no se puede decir aquí en cámara. No se puede decir. No, hombre, vendo tecnología. Ah, tecnología. ¿Qué se ha caído de una furgoneta? Todo el mundo ve. Cositas varias. Cositas. O sea, un trapicheante. Un trapicheante de la vida. Eres el Wallapop de la Roza. Claro, a mí me llaman ahí. Allí, como el Wallapop de los Steelers y el Vinted, pues se llevamos a casa. ¿Qué es lo más caro que vendes? Lo más caro que he vendido. Una moto. Una moto. ¿Una moto que es tecnología? ¿Es una moto? Tecnología. Todo lleva tecnología. Es una rumba con vanillar para él. O sea, si realmente… Va limpiando cosas. No, no, no. Yo vendo software. Software. ¿Y hardware no? ¿Habware no? ¿Habware no? Solo el software. Está sobrevalorado. Claro. Es que hardware siempre está como… Es como… Está excluido. Es que ya pesa mucho. Ya pesa mucho. Ahora se ve más cosas que van en la nube. ¿El software es más ligero que el hardware? Claro, el software es soft. Y el hardware… El hardware. Lo que se aprende aquí… Es que se aprende inglés, zoología… Es que todo esto con una carrera. Joder, más. De pronto. El software es hardware. Y el hardware. Bueno, pues vamos a beber, ¿no? Este es el mensaje con el que os vais hoy a vuestra puta casa. Hablate que… Yo te ayudo a hacer una mudanza si es software. Si es hardware. Conmigo no cuente. Me lo tengo que pensar. Ahí ya se cobra. O sea, el hardware es Ayuso, software es la mejor casado. Claro, lo ponemos así. Me hace chiste de Ayuso casado todo el día hoy. Sí, hombre, porque… Muy bien. ¿Con quién vienes? Con Adela. Con allí. ¿Con? Adela. Con Adela. ¿Ella es más software o es más hardware? Está ahí ahí. Ahí, ahí. Está ahí. Ahí, ahí. Cuéntame tu relación con Adela, que pasa este jardín aquí. Si Adela fuera una parte de un ordenador, ¿qué sería? La placa base, la memoria RAM… La pantalla. La pantalla, el ratón… El teclado. Un poquito una combinación de diferentes partes. Qué bonito. Lo mejor de cada cosa, ¿no? Lo mejor de cada cosa. Qué bonito. Oh, qué bonito, ¿eh? Madre mía, el comercial cómo te vende, ¿eh? Claro, claro. Adela es una tienda Apple en mi corazón, a lo mejor, ¿no? Es el Apple Store de mi vida, Adela, ¿verdad? Totalmente. Es tu pareja, ¿no? Es mi pareja, mi pareja. Qué bonito. Se podría decir. La verdad que estoy emocionado. Se podría decir. Ha dicho, iba bien, ha dicho de repente… ¿Tú dejas hablar a alguien? Dice, mi pareja. Se podría decir. ¿Tú dejas hablar a alguien mucho rato? Sí, pareja, en cuanto que van por la calle son dos. Claro. Claro. Porque sí. Es que igual a lo mejor no lo tienen muy definido y este tipo de situaciones… Sí, sí, sí. Está definido. Vale, pues ya está. Yo nunca… Espérate. Leé tú esto, Dani, porque te vas a ir. Esto es que… Pero… Es que aquí la gente es muy guay. Pero ¿qué público tiene esto aquí? Es una puta maravilla. Yo nunca he tenido un amigo que clave cuchillos en el techo. Pero esto qué mierda, ¿eh? ¿Quién ha puesto esto? Un aplauso por favor de aquí. Gracias, tío. Muchísimas gracias a Alejandro. Un aplauso a Alejandro. Toma. Toma. Oye, ¿cómo te llamas? Santi. Santi. ¿Qué tal, Santi? Santi, y… ¿Estás bien? Yo estúpidamente. Pero esto… Bueno, no sé, Raúl. El formato es tuyo. Yo tengo muchas preguntas, pero… Empieza, empieza. Cuéntanos, Santi. Primero, vamos a ir calentando porque vemos que aquí hay chicha. ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? A ver, como base, soy de Albacete. Entonces, eso ya pone contexto. Ah, en Albacete, es verdad, que los cuchillos… Claro, tenéis tantos… Claro. La historia es en Valencia. Estudiando la carrera, uno de mis amigos, básicamente, cuando íbamos a cenar, muchas noches… ¿Qué estudiabais, perdona? Teleco. Bueno, yo teleco, él nada. Él otra vez. Nada. Él conducía el autobús. El nada. Pues nada, antes de ir a cenar, muchas noches, simplemente clavaba cuchillos en el techo y la idea era sentarnos a cenar en la mesa debajo. A ver si te cae alguno en la cabeza. A ver, 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 que empieza aquí la fiesta. Espérate, espérate. La película era… ¿Qué película es? Don't Look Up. Y lo malo es que nos sentábamos. Pero bueno, también te digo, el hecho de que caiga no quiere decir que caiga de punta en tu corazón. aunque cae con el mago, ¿no? O acordáis del que tiraba cuchillos, a ver la edad que tenéis, ¿o acordáis del que tiraba cuchillos en Telecinco y tenía una napia muy grande y tiraba cuchillos a... Pues murió. Imaginad. Aquí vino un yo nunca. Lo mató ella. Aquí vino un yo nunca, vino un chaval a jugar, un yo nunca, lanzador de cuchillos, y dijimos, yo nunca he fallado. Bebió, ahora está en la cárcel, ¿te imaginas? No, no, te imaginas. Y nos contó que peinó, o sea, ella sí, y la hizo, ¡fu! Y la peinó. Y fue como todo el público, realmente, o sea, es que yo estaba ese día, yo intentaba venderlo de otra manera, yo trabajaba en esa... Fue un horrores. Yo le lio de sangre a ella así. Y todo el público, dos mil personas, y él tenía que seguir. Ahora una rueda, ahora no sé qué, ella con la cara y la sangre. No me diga. Y se separaron esa semana. Hay un mito urbano en una cena de gente del circo, donde están los acróbatas, donde están todas las gentes del circo, ¿no? Y de repente hay la muchacha, que es la que recibe los cuchillos, yo hago así porque me la imagino siempre en el circulito, ¿no? Sí, pues viajan ahí así. Le dice al de los cuchillos, que está al otro lado de la mesa, le dice, me pasas el pan, y el de los cuchillos cogió un trozo de pan y se lo tiró, pero súper lejos. De repente cayó como a tres metros y la gente se quedó loca, como diciendo, pero tío, si tú eres el que más puntería tiene, pero cómo cae yo a darle pan y de repente falla. Y dice, no, es que llevo 30 años queriéndole dar. Sí, yo lo que tengo es muy mala puntería. ¿Os llegó a caer alguno? Esa es la pregunta. Caían, caían, pero encima no. Pero dónde… A ver… Qué tensión, ¿eh? Cada cena es la última cena. Claro, la última cena empezó así, pero os miráis ahí a las caras en plan de… Bueno, bueno, ¿eh? Os miráis a las caras en plan de… De eso a que casi le caes a él mismo encima. Claro, el karma se llama eso. Claro, claro. Carmacete. Pero cuántos… Bueno, ya te estás calentando, ¿eh? Ya te estás… Ya te lo miráis más, que ya me vende, ya está aquí, ya va cocido, ya. Ya es guay. ¿Y cuántos días jugasteis a esto? Yo creo que… O sea, cuando… O sea, el primer día es un juego, el cuarto día es un problema. Lo digo para que lo sepas. Sí, lo hacía él solo también a veces. ¿Y la cena siempre? Sí, para la cena. Siempre la cena. Ahí nació la lluvia intermitente. Pero que lo hacía él solo muchos días. Es solo, sí, sí. Lleva cuchillo y ya lo que sea. Sí, sí. Dejarme solo, ¿no? Es como los sábados. Nos vamos. Y el yo me quedo aquí con un manojo. Ahora yo… ¿Dónde voy? Al Ikea a comprar una cosa. Al viajar clavando cosas. Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Qué guay. Muy bien. Muy curioso, ¿eh? La vida es eso, tío. Si no, ¿a qué hemos venido? ¿A qué hemos venido? Claro, a ver… ¿A qué hemos venido? ¿A poner cucharas? Hostia, pero es que… ¿No es muy random esto? Me parece muy random, sí. Para que veas que no soy yo. No, no, tienes un público. Quiero que veas que… Es que te va a decir que te quedaras, pero es que de repente las propuestas son tan bestias… Esto a Dani no le hace ni puta gracia. De hecho, vale a verlo. No pasa nada. Si es consentido, te vale. Si es consentido, está bien. Pero es que me sorprende tu público. Yo nunca he dormido con una gallina. ¿Estoy deseando? O sea, en cucharita con la gallina. ¿Quién ha puesto esto? Venga, no pasa nada. A la de una. Muchas gracias. ¿La has hecho? Venga, ven aquí. Un aplauso. 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 ¿Qué tal? Ven, ven, ven. Siéntate por aquí. ¿Qué tal, amiga? ¿Tu nombre? Lorena. Hola, Lorena. ¿Qué tal, cariño? Bien, ¿qué te he puesto aquí? ¿Qué pasa, Lorena? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué guay. Vaya vida. ¿Quién ha sido yo nunca a un tío tan famoso como Dani Rovira? Y quedarte a gusto. A mí me parecía la hostia. ¿Tien ha sido yo nunca de famoso? Pero no, pero que explique primero… Es algo muy común dormir con una gallina. ¿A qué no le pasa, verdad, esto? Nada, la fiesta. Estábamos de fiesta en mitad del campo. Claro, eso ha llegado. Y… Claro, que va a pintar. Dormir con un ñu en África es más fácil que en Móstoles, claro. Y después de toda la noche de fiesta, pues estábamos durmiendo y por la ventana nos metieron a una gallina. Pero me lo contaron. Alguien, alguien. Bueno, me lo contaron. Un amigo, un amigo. ¿De verdad acabaste follando y vomitó fuera? No, me lo contaron porque yo no me desperté. Estaría en coma, pero no me desperté. La gallina adentro, no sé cómo la echaron, pero yo dormida. El huevo de la gallina tiene B12. Sí, es lo que se enchufa para cuando te pillas una melopea muy grande. Muy bien. Igual fue por ahí. Si te pica una gallina, te despierta. Si te pica una gallina, te quita la melopea. Claro. No se me acercaría. Hostia, es que maravilla la historia. Pero ni cucharita ni nada, eh. No, no, no. Que tú recuerdes. Nada, nada, nada. Bueno, que yo recuerde. Claro. Hostia, pero me parece muy bonito, eh. Se llamaba Maggie, como el caldo casero. Maggie. Maggie te quiere ayudar. Igual hay una gallina que… Pero tú, o sea, tú te despertaste y viste una gallina. No, yo cuando ya me desperté la gallina ya no estaba. Viste plumas. ¿Había plumas en la cama, por lo menos? No. ¿Había fotos? ¿Hay fotos? ¿Hay fotos? Creo que no. ¿Crees que no? A lo mejor te han vacilado. También puede ser. ¿De dónde eres? Cuéntanos cosas. Yo de aquí, de Madrid. De un pueblo de Madrid. ¿Cómo se llama el pueblo? Parla. Parla. Lorena de Parla, eh. Como te pega todo, eh. Esa confinante, eh. Sabes que tienes que beber, ¿no? Porque tú has dormido con una gallina, ¿no? Va de ser poco. Sí, eso es. Que beba, que menos, ¿no? Claro. Yo nunca he dormido con una gallina. Con una gallina. Bebe. Fuerte, tío. Dormí con una gallina. ¿A qué te dedicas? Vamos a saber qué sale de ti. Ah, dices, es adora de pollos. ¿Te imaginas? Comercio. Es vocacional. Comercio. Me queda a dormir el curro. Las críos, las gallinas. O sea, la hostia. Te voy a metido ahí en ese rollo. ¿Te ha dicho que se dedica? ¿Perdona? Comercio. Secreto, es comercio secreto. Dicen promesiones como cuando no se la quieren jugar. Es como el pasapalabra. Con la C, comercio. ¿Te quedas ahí esperando? ¿Pero qué comercias? Es que hay de todo. Hay comida, electrodomésticos, ropa, de todo. Es una empresa que engloba muchas cosas. Trabajas en el campo, a lo mejor. No. Claro, es como comercio. Comercio. Eh, cuchara. Claro. Lenteja. Y estamos ahí como diciendo palabras. Comunicación. Claro. Claro, son grandes grupos. No, la empresa es de… Nominal. A Publi, a Publi. Costco. Costco. En Costco. ¿Cosco qué es? Bueno, Costco es como si va a un avatar a comprar tabaco. O sea, es como estas tiendas. Es como un macro americano a lo megabestia. ¿Ah, sí? ¿Y yo por qué no sé eso? Pues la hostia. Ahí no es Getafe. Tú cuenta normal. En Getafe, en Las Rozas. Pero… Pásate un día. Pero que es como esos hoteles de por la noche que… Es uno súper estos americanos que de repente vas allí y tienes… Que no hay nadie. Aparte. Porque los parques son muy bien. Ojalá. No, no es una parvalidad. Costco. Compras todo como al por mayor. Vengo a comprarme unos calcetines. Como un macro, pero de todo. Pero a nivel Dios. Es lo real. O sea, que no podemos ir tú y yo. El carro es así. ¿Tú vas con el carro? ¿En serio? Hay niños que llevan sentados al padre en el carro. O sea… Yo voy al Costco. El carro es un castillo de bola entero. No, tío. Hay cosas. De repente yo fui en Navidad. Costco. Costco. Es una parvalidad. Yo fui a comprar en Navidad Cosas este año y coño, de repente te podías comprar un muñeco de nieve así. O sea, es como… O sea, te puede llevarla a Santa Claus. ¿Qué es lo más loco que se puede comprar en un Costco? Venga, di algo. Aparte de lo que estaba diciendo Raúl, que ya me parece un poco loco. Yo qué sé. No sé. Es que hay de todo. Venga, lo más loco que has visto tú. ¿Puedo comprar un trineo? Lo que dice él. Muñecos de nieve. Esqueletos enormes. Un oso enorme. Vamos, te tienes que ir tú de tu casa para meter al oso. Es fuerte. Vamos a ir un día al Costco. 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 Andar. Porque puedes ir a andar. Andar. Lo mejor son… Hay unas guiozas de la hostia y lo único bueno son las guiozas. Porque tienes que comprarte siete kilos. O sea, guiozas… Ah, que se compra comida también al Costco. Y tú echas al congelador. Un mamut congelado. Si tienes un buen congelador… Sí, buen congelador. O sea, Parque Jurásico empezó allí. Puedes congelar algo. Costco. ¿Y Costco? ¿Por qué Costco? ¿Sabes de dónde viene el origen Costco? Es americano. Costco. Costco. ¿A quién lo sabe? Coast. De coste. Coast. De muchas pelis americanas. Compañía de Costco, que es un poco también marruejo. Coast Company. Costco. Es un negocio más familiar. O sea, tienes un público que está muy zumbado, pero está muy instruido. Sí, sí, sí. Coast Co. Porque él es comercial allí también, ¿no? ¿Y qué vendes tú allí? Vamos, no vendemos nada porque no hacemos de vendedores. Es que es imposible. Pero lo que es en cajas, estás un poco en todos los sitios. La logística, ¿no? Un poquito… Es muy grande, ¿eh? O sea, hay una zona que hay un ayuntamiento. ¿Y vamos un día estás tú allí? ¿Tiene una rotonda propia? Sí, sí. Claro. Si vamos un día estás tú allí y si coincides, sí. Porque no trabajo 24 horas. Vale, vale, sí, ya, claro, claro. Ni siete días a la semana, entonces… Vale, 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 vale. Joder, tío. Preguntamos por ti. Hola, ¿está Lorena? La que ha dormido con la gallina. Lorena la gallina. Lorena la clueca. Ah, mira, esto había que hacerlo. Yo nunca confié en Casado. Nadie lo hizo. Yo nunca confié en Casado. Y pone Ariuso. Esto es un juego… Bueno, pero también tenemos guionistas en la sala. Que es de puta madre. Sí, son tweets que tiran. Yo nunca he montado en Globo. ¿Has montado en Globo alguna vez? ¿En Costco vendéis globos? Sí, pero… Sí, ¿no? Pero de gigantes, ¿no? De estos de Helio. Ah, pero estos de Globo yo voy a beber. ¿Has montado en Globo? ¿Y qué tal? Pues un día que tenía prisa y me pilló en el centro y había un chaval repartido y le dije que si le importaba… Que si le importaba subirme en la moto y acercarme a casa. Así, en la cesta. No sé, es verdad. Como Ete, como Ete en la mochila. Fue una noche de esta que no sé por qué, no sé qué había en Madrid, que no pasaba un taxi ni había nada. ¿Pero no es en serio? Es en serio. Ah, vale. Voy a escuchar mi historión. No, no tiene mucho más. Entonces, había un chico que era un repartido de Globo. Y se paró porque me reconoció y me pedía una foto y no sé qué, hostia. Yo iba ahí medio borrachillo después de una cena, digo, ¿qué tal? Bueno, ahí que voy. Digo, tío, es que no pasan taxi, me cago la puta. Dice, ¿a dónde vas? Y le dije, pues, para el barrio. Y dice, hostia, me pillas cerca. Y tenía el chaval otro casquito. Dice, ¿te viene? Y digo, este chaval está trabajando. Entiendo que no irá borracho. ¿Pero fuiste en bici? No, no, es un motor. Iba con una motillo. Bueno, hubiera sido la hostia en bici, ¿eh? El otro… Pues para ver que son las tres de las mañanas, yo que de las mañanas. Tengo rodaje a las cinco, me cago en tu puta madre. En bici solo hay una opción. O pedaleas o te metes el sillín con las piernas así libres. No, iba en moto, entonces yo monté en Globo. Hostia, pero ¿y pagaste una carrera de Globo? ¿Qué coño voy a pagar? Si el chaval estaba súper entregado, yo me negué un poco y me dijo, que te llevo, de verdad, que te llevo, en serio, para mí será un placer, no sé qué. Como dirá, luego en casa, fíjate la anécdota que tengo para los tajos. ¿Panda que yo? Yo he montado en Globo, tío, es verdad. Yo he montado en Globo. Sí, sí. Podría haber montado en Uber Eats o en Deliveroo, pero monté justo en Globo. Podría haber montado en Globo. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Qué puta maravilla. Claro, hostia, claro, yo… Espérate, es que tú eres muy famoso. Es que hay que olvidar… Tenemos un audio, ¿no? Te voy a lanzar un audio que me han lanzado un compañero. Siempre… Ah. Yo vengo aquí sin preparar. Es que hemos quedado hasta mañana. O sea, esto no estaba pensado. Ya ha venido esta mañana. No, lo que pasó fue que la semana pasada, el mismo miércoles, me dijiste, se me ha caído un invitado. Si por lo que sea lo tienes libre, yo no podía. Y tenía muchas ganas de venir. Digo, no, tío, es que hostia, no puedo. Y hoy, esta mañana, pues como yo iba al día, he dicho, hostia, yo esta noche no tengo nada. Y te he mandado, ¿qué hora? El WhatsApp. A la cosa de la mañana. Si se te cae alguien hoy, que yo estoy disponible. Imagínate que se le haya caído, que lo ha tirado. Ella me ha invitado y he dicho, que ha dicho el invitado, hola, viene Dani Rovira, tú vienes la semana que viene. Y me ha dicho él, que es muy famoso, si en la semana que viene lo vais a flipar, me ha dicho, lo entiendo. No, pero mola mucho el invitado de la semana que viene. Mola muchísimo, de verdad. Nunca lo decimos, dale. No, no, hay que crear hype. A ver, soy JJ Vaquero. O lo que queda de él. O de madre mía. La puta vida. Y nada, tengo un yo nunca. Aunque yo en mi vida he sido más de yo siempre. Pero bueno, el más sana me ha liado con esta movida. Así que nada, un yo nunca para Daniel Rovira de Rivas. No es que derribe cosas, es que es de, separado, Rivas. De Rivas. Un apellido de dos palabras. De Rivas. No es que derriba, no derriba nada. ¿Vale? Lo que le dice la puta vida. Yo nunca es, yo nunca he hecho que fabriquen una marioneta de mí mismo. Un aplauso a JJ Vaquero. A que mola. Tú quédate aquí, eh. No te vayas. Pues si de repente vendéis marionetas en Costco para de Rovira. Se da la hostia. Cuéntanos, Rani. No, es que esto viene como muy… Viene muy bien esto, eh. O sea, yo no quería… O sea, me lo he bebido, eh. O sea, no es que yo quería que hiciera una marioneta de mí mismo, pero que nosotros tenemos un podcast que solo es audio, claro. Entonces, hay un personaje muy absurdo que yo hago, que tiene una voz súper estridente y que yo no confiaba en él para nada y era efemérido, que es un payaso que te recuerda fechas y te recuerda cosas como muy… Ah, es en el podcast que haces con Arturo. Claro, entonces, a mí, yo nunca creí en ese personaje y Arturo siempre y total, que al final se ha hecho muy famoso este personaje. Entonces, ahora vamos a hacer el formato tele y los de Movistar dicen, no, queremos que Efemérido también esté en el programa. Digo, pero es que yo no voy a hacer Efemérido. Y dicen, ah, pues hacemos una marioneta. Entonces, esa sensación de que durante tres semanas hay un señor que ha estado haciendo una marioneta de una soplapollez que se nos ha ocurrido a nosotros. O sea, de repente es como esa sensación de decir, Dios mío, tío, que vida maloca. Y es como tú. Mañana tenemos el piloto. Sí, hay una… Bueno, creo que tengo unas fotos. A lo mejor puedo enseñar. Sí, han hecho una marioneta que se parece a mí. ¿Qué hizo? Pero yo no lo pedí. Es como el del Museo de Cera. ¿Tú no tienes un muñeco del Museo de Cera, ¿no? No, ojalá. Ojalá, ojalá tengas un día un muñeco del Museo de Cera. Una marioneta. Y mañana lo voy a conocer. Hostias, qué bueno. O sea, puede ser… Esto antes de que tuviera cuerpo en el proceso. Y ni ojos. Hostias, qué maravilla. Es como, mira, tiene la cara de Rovira y el cuerpo del langui. Es un poco… Es como cuando Vegetta y Goku hacen fusión, pero mal. Hostias, qué de puta madre. Y como vaquero está de guionista del programa, pues supongo que cuando le han mandado esto estaría allí sentado al lado del muñeco. Ah, pues seguro, claro. Por lo primero que le ha venido a la cabeza. Ah, que está currando justo hoy, ¿no? El mal amilloso, ¿eh? Sí, sí. ¿Para qué no curra? ¿Está en Madrid, currando estos días? Sí, cuando está en Madrid, sí está en Madrid. Es como tú, ¿no? En Costco, ¿no? A lo mejor cuando te podemos encontrar. Costco. Costco. Yo nunca he robado una multa para ponerla en mi coche. ¿Robar una multa para ponerla en el tuyo para que luego no te multen? Ay, nunca había cao, ¡qué buena! ¡Bum! ¡Qué bueno! ¿Quién lo ha hecho? Ven aquí, un aplauso. Gracias, Loreno, un aplauso, Lorena. ¡Qué bueno! Pero ¿cómo no te nos ha pulido esto nunca? ¿Qué tal? ¡Qué, qué, mira, mira! Pero qué maravilla. O sea, ¿cómo te llamas, amiga? Eva. Eva, toma, coge el condón del micro, ponlo tú. Y eres de Tormes, ¿verdad? Porque esto es muy del azarillo de Tormes, lo que has hecho. ¡Hostia, qué maravilla! La picarica española. La picarica española. Pero escucha, ¿esto le haces mucho? No, hace dos años. Espera, un momento. ¿Alguien ha hecho esto más? Que levante la mano. ¡Hijo de puta! ¡Qué buenos sois! O sea, ¿sois tres? ¿Tres? ¿También? Bueno, claro, el que vende cosas normal. Este sí. ¿Tú también? Y tú también. Más gente. Con orgullo, ¿eh? Yo nunca lo había hecho. Nunca había caído. ¿A que es una buena idea? Dios, es un ideón. Es que... De hecho, os recomiendo. Puedes lanzar el consejo a cámara porque pienso hacer esto. Comentar. Y di, hola, ¿qué tal, amigos? Hola, amigos estafadores. Hoy en el canal, estafa de... Estafa de robar una vuelta. Hace falta un ticket. Claro. Robas una vuelta, te la pones en tu coche y lo mejor de todo, cuando vuelves y no ha pasado nada, se la devuelves al coche. Si el coche está, la devuelves. Encima buena gente. Encima, claro. Estafa solidaria. La estafa solidaria. Entonces, win-win. No sé. Ya no sé si la robé o no la robé porque yo luego me arrepentí y la devolví. Dije, no, tía, no hay que ser tan mala gente. Ya, ya, pero te arrepentiste cuando ya cogiste el coche para irte a tu casa. Ya, tía, pero yo se la devolví a su dueño. Estaría guay porque también el dueño tiene que saber que la han multado. Estaría guay poner la multa en el otro coche y robar el coche en el otro. Robar el coche. No, no, o incluso robar la multa, ponerla en tu coche, la han multado y de repente le ponen otra al pavo. Se llevan dos multas. No dicen que no te pueden multar dos veces por lo mismo. ¿Que no te pueden multar dos veces por lo mismo? Eso dicen. Ah, eso no sabemos. ¿Hay alguien de la hora aquí? Es que no es la serie de verdad, eh, yo… Una vez al día te multan nada más, solo una vez al día. ¿Te puedes multar una vez al día? Eso no es España, yo lo hice en otro país. ¿En otro país? ¿Encima? Dios, ¿se puede ser más español que esto? Cerdeña. ¿Era? Cerdeña. Cerdeña. Cerdeña es Italia, es un empate técnico. O sea, robar un italiano… Lo de Tassotti. ¡Claro! Robar un italiano es un empate, es un empate técnico. Pero encima es Cerdeña, Cerdeña… ¿Alguna vez habéis estafado al Estado? Yo nunca he estafado al Estado. Yo sí. Venga, a ti te viene muy bien esto. Yo sí. Venga, voy a contar. ¿En serio? Yo he estafado a Correos. O a qué maldita. Joder. Joder, Dani, ¿eh? Mira, eh. Mira el solidario, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Trabaja en Correos? No, pero qué bueno. Ah. De repente ella, de repente escucha, quiero que recordemos que hace… A lo grande. Bueno, a lo grande. Ahora os voy a contar y… Quiero que recordemos que hace un minuto ella ha salido porque roba multas a otras personas. Solo ha robado… De repente dice yo nunca he estado a Correos hace joder. ¡Esa no! ¡Correos mola! Correos mola, claro. No, pero se lo he dicho porque si lo hace que lo haga a lo grande. Si va a estar mal al Estado, ahí a lo gordo. No, a lo grande, te explico. Correos ahí… Correos cuando era… Sigue siendo público, Correos, una empresa pública, ¿no? Bueno, pues cuando teníamos… Eso lo trae multas de Hacienda, o sea, tiene que ser pública a la fuerza. Pues no sé, cuando yo vivía en Málaga, igual teníamos 10, 11, 12 años, se llevaba mucho escribirnos cartas, aunque fuera tu vecino, aunque fuera la chica que te gustara de dos barrios más para allá. Entonces teníamos como ese rollo de escribirnos cartas, porque no había WhatsApp, no había teléfono, no había mail. Entonces, un día se me ocurrió, la chica que me molaba, que vivía como tres barrios más para allá, fue escribirle una carta. Entonces esa carta fue un poco como… Bueno, fue un experimento. Le escribí una carta como diciendo, oye, dime si te llega, no sé qué, jajaja, ¿no? Le escribí la carta, la meto en el sobre, no le pongo sello. Entonces, en la parte de la carta donde en teoría pones la dirección a la que quiere que vaya, pones tu dirección. Y en el remitente pones la dirección a donde tú realmente quieres que vaya la carta. Entonces, en correo, cuando ve que hay un error de forma, es decir, han mandado una carta y no hay sello, te suelen mandar la carta al remitente. Porque hay un fallo de forma. Hostia. Está muy bueno. Pero esto está yendo de genio. Pues igual… Escúchame, escúchame, Raúl. Pues igual me ahorré en todo ese tiempo 300 pesetas en sello. Es que en ese tiempo era mucho, ¿eh? Hay un estanco diciendo me ha sobrao este taco. Hay un estanco que no le he cuadrado las cuentas. Nada, pues llegué a mandar igual 10, 12 cartas con eso y algunos colegas míos también con el cachondeo, pero luego ya está, se acabó. Usted parece buenísimo. Sí, pero era un… Son dos en uno hoy, eh, cuidado. No por enriquecerte, como podrás saber, sino por… Por la broma. Bueno, por decir, joder, le he engañado un poquito al Estado. Sí, sí. Estoy jugando. ¿Eh? La pregunta que han hecho es, ¿cambiabas la caligrafía? No, no necesariamente, porque lo metía en diferentes puzones. Y porque los carteros no saben cómo escriben los vecinos. Quiero que lo sepas. No, pero si… Por si vas a opositar en correos, no entra esto. Sí, pero si a lo mejor siempre es el mismo el que lo ve con la misma letra después de 12 cartas sin sello, dirá, o este es imbécil, o… Sí, sí. Es una pregunta… Está muy bien esa pregunta. Está muy bien tu pregunta. Un aplauso para la pregunta. Eso es lo que quiere ver. Pone… Yo nunca la he liado en un avión, porque la gente pensaba que hoy venía Melendi, a lo mejor. ¿Tú la has liado a un avión alguna vez? Yo no, pero mi padre sí. ¿Sí? Pues venga, mi padre nunca ha liado en un avión. Venga, bebe y cuéntanos que estás en rachada, Dani. ¿Tú? Bebe, bebe. Tú, bebe, por bebe, por alcoholismo, diga, sí, claro que sí. Yo me fui en el año 2014 con mi padre a Australia. Me acuerdo. Sí, porque él tiene un hermano viviendo allí. Entonces le dije, papa, en el momento que te jubiles te quiero regalar un viaje a Australia para que veas a tu hermano. Bueno, anécdotas emocionales aparte. Íbamos en el avión. Claro, mi padre en aquel entonces, pues igual 65, 66 años, fumador de toda la vida. Es un viaje muy largo a Australia. Ya ves. Son muy… Todas las escalas. Las tiene todas. Y en una de estas, pues ya era, de esto que no sabía, si es de noche, si es de día, no tienes ni puta idea. Y mi padre va al baño. Entonces yo aprovecho, le acompaño. Mientras estoy ahí estirando, mi padre está en el baño y cuando yo entro en el baño, un pesta tabaco que no te imaginas. Mi padre se ha fumado aquí cuatro, aparte educados, ¿sabes? Que no es que mi padre de repente fumara un metro lado. No, mi padre fumaba… Vamos. Y yo entro en el baño y digo, ojo, mi padre, qué cabrón ha fumado. Pero dije, bueno, yo qué sé, tampoco le voy a regañar porque el pobre está nervioso. Así que, total, hago mis cosas y nos vamos a sentarnos luego, a dormir. Y de repente, con una linterna, me ilumina el azafato o quien fuera. Todo esto en inglés. Dice, perdone caballero, me dice, este señor va con usted y yo, wow, madre mía. Digo, sí, sí, es mi padre. Y todo esto empezó a convertirse como una especie de conversación a tres bandas. Mi padre no hablaba inglés, yo me defendía y entonces decía, es que hemos visto, no sé cómo lo hacen, pero por el olor o se ha chivado alguien o igual, no, cámaras entiendo que no hay, pero bueno, que es que su padre ha fumado en el baño. Y yo, bueno, le voy a preguntar, Daniel, ¿qué dice? Digo, papá, ¿qué me está diciendo el azafato? Que yo sabía que había fumado porque pasa que no le dije nada. Digo, ¿qué se ha fumado? Mi padre, de repente es como que se tornaron las tornas, ¿no? De repente yo, era su padre y mi padre era mi hijo o mi nieto. Digo, papá, que me está preguntando que se ha fumado en el baño. Dice, yo no. ¿Cómo culpable? Pero estaba recién despierto, o sea, el pobre no tenía, no tuvo cintura. Yo no. A ver, dice mi padre que no. Y me dice, a ver, es mejor que nos lo diga ahora porque es que si no, luego la cosa se puede complicar, que no pasa nada. Digo, a ver, papá, que dice, este hombre va de buenas. Que yo ni va de buenas. Que aquí el amigo, el amigo James va de buenas, que se ha fumado, que no pasa nada, pero bueno, que por lo menos pasa de, bueno, y a mí me dio mucha penilla mi padre. dice, y mi padre es malagueño, claro, de un pueblo de Málaga, y decía, bueno, pero una churrupa ahí ya solo. Dile, dile que es la ansiedad, la ansiedad. Y yo digo, sí, parece que ha fumado, bueno, es que está muy nervioso, no sé qué. Dice, sabe que no se puede, ¿no? Digo, papá, ¿sabes que no se puede? Dice, ya, ya sé que no se puede. Dice, sí, sí, ya sabe que no se puede. Todo esto en inglés, que es mucho más complejo, ¿no? He knows, he knows. Ya, entonces dice, siguiente pregunta, pregúntele a su padre dónde ha echado la colilla. Bien. Y yo, papá, hombre, yo que he vivido con mi padre muchos años, mi padre. Anda así, anda así a la gente, mírame, toca la guitarra. Lo mismo te entra en el plato de puchero, ¿sabes? A mi padre eso le da igual. O sea, mi padre no tiene conciencia ecologista, pobre mío. Esto dice, pues, en el bate. Lo ha echado en el bate, digo, y le digo al hombre, en el bate, dice, en el bate, ¿no? Digo, en el bate, sí. Y Ana dice, ¿con qué lo ha encendido? Y yo, hombre, digo, papá, con un mechero, con un mechero. Con dos piedras, ¿te imaginas ya? ¿Me puede dar el mechero? Claro, como diciendo, nos vamos a asegurar que por lo menos no fume más. Digo, papá, ¿qué dices que nos dé el mechero? Digo, ¿por qué te voy a dar el mechero? Digo, papá, dale el mechero, que nos van a tirar aquí, que estamos en mitad del océano, o yo que sé qué océano, el que estamos sobrevolando. Digo, total, que me da el mechero, se lo... Ah, bueno, cuando mi padre dijo que no, que no había fumado, de repente el azafato iluminó, imaginaos, Que esto es un paquete de abacos. Iluminó el pantalón de mi padre, que se veía aquí, ¡Ducados! Bueno, luego le pidió el mechero, mi padre le dio un mechero, y fíjate cómo no será el azafato que dijo, ¿tiene alguno más? Y yo le dije, ¡me, cabrío! Digo, papá, que si tiene alguno más. Y dice, yo no tengo más. ¿Que no tiene más? Dígale que tiene más, porque si luego se lo pillamos, es como la policía de... Como un director de colegio. Y efectivamente, abrió el paquete de tabaco, lo abrió, y tenía un segundo mechero, se lo dio, y le dijo que, bueno, que no pasaba, pero que por favor que no volviera a hacerlo, porque igual luego la policía cuando llegáramos al sitio que fuera, pues no, 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 no multaba, o nos arrestaba o algo. Entonces, a mí mi padre me la lió en un vuelo. Maravilloso. Puta maravilla historia, ¿eh? Tuvo los santos cojones de fumar en un avión. ¿Habas en un avión? En el 2014. Ya, tío. Hostia, ¿tú has fumado en un avión? Tú no, ¿no? No, no fumo. ¿Fumas? No. ¿No fumas? ¿Nunca? ¿Ni una caladilla? ¿Nada? ¿No? Nada, un poquitín. ¿Quita? ¿Coca? ¿Ayahuasca? En plan broma, ¿no? Yo nunca me he desnudado en público. Cuéntanos, amiga. Yo no. Lo sé por preguntar. ¿Qué entendemos por público? En público, con más de dos personas. O sea, es que claro, cuatro personas. Pero desnudarse integral. Desnudarse, decir, aquí está todo. Vamos a hacer un street team. Yo no, yo sinceramente no. Yo sí, yo es que he tenido una mala vida. Sí, el circo. El circo me ha hecho mucho daño. Ya no lo queda. Me hubiera gustado decidirte. Sí, yo tenía un problema con eso. Porque yo tuve una época en la que él parecía más joven de lo que soy. Ahora parezco un señor que da presupuestos para apuntar pladur. Es lo que, es para lo que he creado. Yo nunca he pensado que me secuestraban de fiesta. A mí le ha pasado al revés a la gente conmigo. Pero escucha, ¿quién ha puesto esto? ¿Te ha pasado esto? Un aplauso, ven aquí a mí. Muchísimas gracias. Gracias por ver. Gracias, Rosito. Porque, Chris, coge tu vaso, por favor. Hola, amiga, ¿qué tal? Me estás molando mucho. Hola, ¿qué tal? Me está molando mucho el control que tienes de preservatario, ¿eh? Ya, porque llevamos aquí un año con la pandemia. ¿Lo llegarías a poner con la boca? Yo ya le he puesto las veces. Yo nunca he puesto un condón con la boca. Bienvenida, amiga, vamos a jugar. ¿Te imaginas? ¿Cómo te llamas? María José. María José. Hola, María José, ¿qué tal? María José, no. Estás muy lejos. Sí, que no era como cosa. Vete tan lejos. Bueno, si quieres, yo qué sé, tampoco. Bueno, a ver, que es COVID. ¿Qué tal? La COVID, ya lleva razón. O sea, ¿de dónde vienes? Cuéntanos un poco tus cosas. Yo de Ciudad Real, de un pueblo. ¿De un pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo? Manzanares. Manzanares. Ahí, sí. Muy grande el pueblo, ya. 18.000 habitantes. Bueno, bueno. Me encanta, tío, que los pueblos sean tan… O sea, como que justo 18.000, como que tienen un tino para… Sí, que lo clavan. Es que en Ciudad Real contaba mucho. Digo, no sé dónde. ¿Cuántos habitantes tienen? 7.952. No, siempre es como un número redondo. Sí, es verdad, ¿eh? Casualidad. Bueno, 51. Vamos de entierro esta semana. Sí, sí. Los van matando para que siempre… Para marcar. No queda bien. Para mantener el censo. ¿Qué te ha pasado en una fiesta? No, a ver, es que estábamos por ahí y vino un señor asiático con traje, así muy bien vestido. Oh, qué miedo da. Un chino de traje, vamos a hacerlo feo, vamos a hacerlo racista. A ver. Vino un chino con traje. No, no he dicho chino, he dicho señor asiático. No, yo, el chino lo pongo yo. Señor asiático. Y nos empezó a decir así en inglés que si queríamos fiesta, que si no sé qué, muy bien, no sé qué. Duyo one party. Duyo one party. Claro, claro. ¿Cómo sería él? Duyo one party. Duyo one party. Más o menos fácil, sí, sí. Claro. Alquien tan divertido da miedo de noche. Y entonces, pues, le dijimos al rato que sí, venga, va. Entonces nos empezó a llevar por calles muy turbias. Muy, muy turbias. ¿Dónde fue eso? ¿En qué zona? En Pekín. Ah, claro. Claro, espérate. Un chino de traje, yo no he dicho esto, ya te lo digo yo. Un asiático de traje en Pekín es un chino con traje. Claro, claro. Es el cabify de China. Claro. Todo de aquí. Hoy qué racista todo. Hoy qué racista. ¿Dónde fue? En Pekín. Claro. Continúa tu historia de la cual la mitad del camino ya lo veíamos un poco. A lo mejor ya no nos parece tan peligroso. Continúa. Claro, joder, pero tú estás ahí. Lo raro hubiera sido, decía, estamos en Pekín y vino un pigmeo. Claro. En traje. O estoy en Ciudad Real, en Manzanares, y llega un chino de traje y me mete por calles zurrias. Y dices tú, oye, esta zona de mi pueblo no la conocía. Claro. Joder, pues llegas ahí el primer. ¿Cuántos habitantes hay en Pekín? 4.300.000. 4.300.000, chaval. 4.300.000, pero ¿a qué te dedicas? ¿Te vas en el censo del mundo? ¿Eh? Sí, es mi trabajo. Es Siri. Soy Siri. No, no, soy teleco. Como el que sale. Ah, el teleco ya está bien. Estoy muy preparada, ¿eh? El que está gente cuando está en el metro lee la Wikipedia, cosas de la Wikipedia, porque claro, Twitter les da igual. Yo llevo por calles turbias. A ver, es que fue la primera justo noche que llegamos y éramos un grupo así grandote y nos empezó a llevar como por calles muy, muy turbias durante igual media hora andando. Entonces ya algunos dijimos venga, vámonos, vámonos. Al final nos quedamos y bueno, pues no, no sé. Os puso un mono verde. No nos secuestro. Por suerte. Pero al final fuiste a un sitio guay. Fuiste a un sitio superguay. En plan, aferrarse a la puerta, nos invitaron a todo porque éramos occidentales y fue guay. Joder, qué guay. Y luego les iban eliminando por juegos. Había una muñeca gigante que disparaba desde arriba y te movías. Gané yo. Y ganó ella. Y ahí está la ganadora del juego del calamar de la prisión española. Me mola bastante. Yo nunca me he dormido en el cine. ¿Yo nunca qué? ¿Me he dormido en el cine? Sí. Hombre. ¿Por qué no se ha dormido en el cine? Yo después cuando gané en Madrid la séptima. Yo soy de pueblo y claro, yo soy un pueblo muy pequeño. ¿De dónde? Contra habitantes. Porque tiene stock de números, ¿verdad? Yo soy de Canencia, que es un pueblo de la Sierra de Madrid. ¿De dónde? Canencia. Canencia. Yo conozco gente que tiene carencia de apellido. Sí, pues sí. Realmente es un pueblo de 360 habitantes. Porque en los pueblos nos tenemos que aprender el número. Tiene 300 o 400 habitantes. 360. 360 de media. Y están todos puestos como en círculo y cierran en el círculo. 360. Este sí es bueno. Este sí es bueno. Este sí. Qué bueno. Este es bueno. Bueno, pues Canoel Madrid la séptima hace mil años. Entonces, claro, no tuve a Cibeles, oe, oe, oe. Claro, en aquella época los jugadores no había vuelos charter, no volvían. Entonces, en Cibeles, oe, 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 ocho de la mañana, Cibeles, oe, oe. Y el siguiente autobús salía a las cinco de la tarde. Oe, oe, oe. Porque en los pueblos solo hay un autobús al día en esos pueblos. Sobre todo hace 20 años. Así que me fui al cine y me quedé dormido. ¿Y te acuerdas qué fuiste a ver? No me acuerdo como de fin del mundo, un independiente de la vida, ¿no? No era esa, pero de este abro yo. Pues a lo mejor era el maguedon. Entonces, me despertó la mujer y claro, te imaginas, tú ibas rapado al uno. Yo tenía pinta de un encuentro siempre. O es así de matar gente desde ahí en la cárcel o antes de entrar, ¿no? Entonces, iba rapado al uno con la bandera de España y la del Madrid, pues muy de la séptima y una burlada y banderas y tal, la ropa con la bandera. Y me despertaron, debe ser que me despertaron mucho rato y cuando yo me desperté ya había cuatro personas. Y uno era seguridad, como diciendo, yo creo que había un enfermero ya, diciendo, bueno, pues vamos a despertar, muchachos. Entonces, sí, yo me he dormido en un cine. De esta historia. Un armagedo, que es un peliculón. Bueno, basura. Y luego la vuelta a ver y me he seguido durmiendo, ¿eh? A lo mejor. Porque asocias. Asocio aquello. Yo nunca he pillado a mi vecino. Ah, mira, esto es buena. Yo nunca he. No, realmente no. A mí me ha gobiado mucho verte, ya lo sabes. Aparte, es que tu terraza es un poquito más alta. Es que yo le puedo ver así. O sea, tú me puedes ver a mí y yo tendría que subirme en algún sitio para verte a ti. No me parece justo. No es justo. ¿No has pillado a tu vecino nunca? Yo es que además vivo enfrente de unos pisos que tienen cristalera y veo a todos mis vecinos. Y, cuéntame, ¿quién es el que más te llama la atención? Porque siempre hay uno que te llama la atención. Es que un señor vecino, un señor que es muy mayor, que pasa mucho calor, debe ser, y está siempre desnudo. Ah, eso es genial. Ah, me encanta. Yo tengo otro vecino enfrente que va siempre en bolas también. También mayor. ¿Quién tiene vecinos mayores que van en bolas por la casa? Porque a lo mejor es un momento, a lo mejor hay una edad en la cual dices que le ven por culo a la ropa. O igual tiene suelo radiante. Hostia, son muy buenas. Es que cuidado, eh. Cojo cuidado con eso que con suerte te rompe, ¿verdad? Hay que estar con suelo radiante y estar vestido es tirar dinero. Es como tener la cara de fácil y la ventana abierta. Bueno, yo tengo dos vecinos. Tengo uno enfrente. O sea, yo la verdad es que la que tengo de enfrente tengo un vecino que va en bolas siempre. Pues ya ese no le veo. No, pero es que está a otro lado. Si tú y yo tenés los mismos vecinos de frente. Tienes que estar en la otra terraza. Yo tengo dos terrazas. Ah, la de atrás. La de atrás. Entonces, hay un tío que está como a mi altura, enfrente, y va en bolas y se me queda mirando así. Es joven y se queda mirando y de repente aparece su chica, que es joven también, de lejos, y dices, a lo mejor, están muertos y yo no lo sabía. A lo mejor, es un piso en alquiler, ¿sabes? Y yo puedo ver a los antiguos inquilinos que se murieron en una argía, ¿sabes? Y están ahí vomitando. Y me da un mal rollo, esto es verdad, ¿eh? Y a la derecha hay otro viejo. A lo mejor es un piso en alquiler y no lo sabía. Yo ahora tengo unos vecinos en frente de un piso que se han mudado, entonces está el salón vacío y no sé, y ahora como que se ve que ya lo han comprado o lo han alquilado y me está haciendo ilusión ver cómo lo va montando. Es como empezar la partida de los Sims. Sí, estamos ahí, tío, porque de repente se ha tirado un tiempo que en el salón no había nada, de repente había un día y de repente ves una pareja que está así como viendo, he visto las visitas, he visto estando vacío y ahora he visto cómo han venido a traer cosas y ahora están limpiando las cosas. Es que los anteriores es que se separaron y por eso se quedó vacío el piso. ¿A que sí, Félix? Es el portero, eso lo tiene que saber. Pero hay dos vacíos a la misma altura, solo que son de diferentes portales. Tomo el café viendo... Yo nunca he visto a mis padres follando. Esto se lo he escuchado. Ojalá fuera se lo he escuchado. ¡Oh! ¡Venga, vamos! ¡Historian! No, no, no. Queremos saber ese trauma. Yo nunca he visto a mis padres echar un clavo. Les he pillado. Sí, sí. Venga. No, ya está. Pero fue un... ¿Cómo cuando...? ¡Perdón! Como cuando pillas a un cerdo cambiándose en el corte inglés. ¡Ruah! Fue como... ¡Ruah! Fue como... ¡Oye! ¿Y tú? Yo no. ¿No? No, la verdad que no. Ni verles, ni escuchar, ni intuir. No. Vaya. Es que ya ha nacido por esporas. ¡Claro! Pero nací después. ¡Claro! Y en una cesta, en la puerta de un sitio. Toma, ahí... Ahí crearon los lobos a ti. Un esqueje. La madre de repente se hizo un corte y de ahí creció. Cae una maceta. Como Groot, el de los guardianes de la galaxia. ¿Dónde es eso? ¿Eh? Y a mí nunca me han pillado echar un clavo. No. ¿Tampoco? ¿Y a Tito es niño, a ti? Sí. ¿Y se acuerdan? No, ya espero que no. Ojo, ¿eh? Es que lo conté el año pasado, pero es verdad que me pilló haciendo... Eh... Joder. Justo la postura que me iba a decir. Me pilló justo haciendo la postura esa que yo tan bueno soy. ¿Te imaginas? Haciendo así con la pierna para arriba. No. Era pueblo mañanero de trenesito. De cucharita. Cucharita que de repente... ¡Uy, qué sorpresa! ¡Qué bonito! Y entraban los niños y estábamos como el ave recién enganchado y es como... Y los niños... ¡Hola! Y yo... ¡Hola! Y claro, si tú hablas, se mueve. No hables. Claro. Y dijo María, me meto con vosotros y no está bien. El hombre está muy bien. Es el momento que con tres años aprendas a hacerte el desayuno tú sola. ¡Hostia! Y la niña subió a la cama y es como... No te metas. Y es como... No la muevas. Y claro, es como... Venga, María, ya hemos jugado. Venga, ya despertada a tu hermano. Y despertada a su hermano... O sea, qué situación, ¿eh? Imagínate que estáis así ensamblados y estando ensamblado y de repente tu niña viene por detrás tuya y empieza a papá, papá, papá. O sea, que turbio, ¿no? La costelera. Súper turbio, ¿no? Realmente tu hijo te está ayudando a... Tu hijo el mamporrero. El pequeño mamporrero. Nanana. María la mamporrera. Y tu mujer. Dale fuerte a tu padre. Empújale ahí. Dale fuerte ahí, que aprenda. Cuando papá te diga estaba el cocodrilo y el orangután. El ritmo es... Oh, que elegante. Ese es el ritmo, niña. Venga, te voy a hacer el desayuno de tu puta vida, pero empuja a tu padre. Mi madre es plantado. Cuanto mejor empuje, mejor va a ser tu próximo hermano. Ay, pues así, esto al rato. Ay, hija, de verdad. Ay, de manzanares, ¿no? Sí. Había dicho un... Yo nunca lo he visto. Ah, yo nunca he buceado. ¿Alguien ha buceado alguna vez? Ah, bueno, sí. Bucear en manzanares tampoco. ¿Has hecho algo en tu vida? ¿De verdad? Sí, sí, sí. O sea, te vas a quedar aquí hasta que bebas, por mis cojones. ¿No has buceado nunca? Sí, hombre. Ah, pues bebé. Yo nunca me... Yo nunca... Espérate. Yo nunca me he olido un pedo. Venga, dale. Hombre, ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Para saber la calidad y todo eso? No estoy mezclando cervezas ya contigo de colores. Una cerveza verde. Es un pedo, pero es que a veces es inevitable. ¿Sí, no? ¿Sí? Siempre. Claro. ¡Amor! Venga, es que me queda mucho y nos dimos que hiciera. Es que me he dado cuenta que es tardísimo. Claro, es que esto ha pasado tan molado. Yo nunca he follado en el curso. En el curso, no. En el curro, en el curro. Ah, follé en el curro. Bueno, tú eres cómico, tu vida es follar. Cómico famoso, guapo. ¿Qué entendemos por curro? Hola, soy cómico. Hola, soy Dani Rovira. Empate, caras. No, en el curro. No, en el curro me jode. Mientras actúas, es raro. Es raro. En un show, ¿te imaginas? En odio. El odio es esto. Por compensar, ¿no? Ay, es que nos tenemos que ir. Es que me cago en una puta. Mira, nos vamos a ir ya... Es que, joder, son una y media. Es que después hay otra cosa. Es que sería la hostia. Salimos todos fuera y seguimos, ¿te imaginas? No, no podemos. No, 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 no. Le danza de uno final para cerrar Bueno, nace un yo nunca. Tú a un famoso. Aprovecha. Aprovecha. Es mucha presión ahora mismo. ¿Qué presión ninguna? Mira, yo qué sé. Yo nunca me he escondido de los paparazzis. Este señor, este bebé. Sí, pero a ver si ahora... Claro, cuenta una. Quedan dos minutos, Dani, emborráchate. Cosas fáciles. A mí nunca me han pedido un selfie. Yo nunca he rodado una pelea haciendo con un mascote. ¿Te imaginas? Cosas como para hundirte. Yo nunca he sido un superhéroe. Todo para emborracharte. Ya, hijo. Yo nunca he cogido cirrosis hasta el día de hoy. Vamos a ir. Pero antes de nada, hazle un regalo a Dani. Esto es como si fuera tuyo. ¿Vale? Esto es un regalo. Mira, lo hace ella. Mira, hasta aquí hoy. Que siempre lo hace ella. Pues se ha venido hoy. Pero ¿cómo te ha dado tiempo? Mira, lo hace María Al.Arte. Hace bolsas personalizadas y hoy te ha hecho una carapapa. Oh, qué bonito. Pues que sabíamos... Mucha ilusión. Es muy bonito. Súbelo, súbelo. Súbelo. Qué bonito. Es mi compañera de piso. La relación más larga que he tenido en mi vida. Sí, es verdad. Es cierto. Y al paso que vamos creo que lo será. Pero ¿lo tenías ya hecho por si algún día? No, no, no. Lo ha hecho esta mañana. A la una y media. A la una y media lo ha hecho y lo ha hecho en los horas. Un aplauso, por favor, a María. Pues ha venido. Enhorabuena. Qué guay. O sea, no solo es que está bien hecho sino que, joder, el artista también se valora por la rapidez. De hecho, tengo este y el del invito la segunda que viene. Ya nos hemos quitado dos trabajos. Como diciendo ojalá que tenga un Carlino también. ¿No te gustan los perros? ¿Te imaginas? Es muy bonito, de verdad. Me ha hecho mucha ilusión. Muchísimas gracias por... ¿Algún... ¿Quieres lanzar un mensaje? De estos que hace luego viral en TikTok que luego nada más que esté viendo los putos lados de la vida. Un mensaje, pues que hagáis cosas. Que hagáis muchas cosas en la vida para que luego cuando juguéis al yo nunca os lo paséis mejor. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! Por favor, ha sido un placer estar aquí. Un aplauso a los técnicos, a Orwi. A Lea. Por favor, un aplauso grande. ¿Dónde está Kitty? Un aplauso grande, María. A todos. Un aplauso enorme, deportador al gran ¡Danny Rovira! ¡Alma sana!